Voz y sentimiento Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Tomando a copa llena Para matar una decepción Tomando a copa llena Para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Porque así no quedarás Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Malvin Ríos Sentimiento para ti Son de ríos para ti Música Quiero ahogar mis penas Quiero matar mi dolor Tomando a copa llena Para matar una decepción Tomando a copa llena Para matar una decepción Y si algún día te vuelvo a recordar Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Y si algún día te vuelvo a recordar Echaré al mar tus recuerdos Música Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Porque así no quedará Porque así no quedará Ni un poquito nada de ti Música Y en Piura HC Estudio Ahí está pues Música 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 Música